Amigos, de hecho estamos blogueando, ¿verdad? O sea, un estilo un poco el detrás de cámaras para que vean ustedes cómo se desarrolla. Y en ese momento, con todo el pastel, déjenme no con vida. Bueno, la verdad es que es un gustazo, un honor conocer a toda la institución cultural. Déjenme echarte las flores, porque pues, ¿cuántos años ya de cultura, Miguel? Acabo de cumplir, mira, el día exacto no lo tengo, porque yo lo único que recuerdo es que llegué a Canal 11 en diciembre. Y llegué tan pegado a los días festivos específicos, es decir, al 24 y 31, que apenas entré, me tocó trabajar el día 25 y el día primero. Los buenos. Los buenos, los terribles. La mera mata, sí. Entonces, si eso se dio, que a mí me llamaran a trabajar, porque acá tenía una función específica, yo tuve que haber entrado entre el 15 y 16, formalmente, de diciembre a Canal 11, en el 89. Entonces, cumplí en la segunda quincena de diciembre pasado, 29 años. 29 años, amigo. Que además te diré, dicen modeste aparte, pues sí, porque si tú buscas la trayectoria de un periodista cultural en televisión durante 29 años, no la hago. ¿Qué más? 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 El no poder decir qué es con la certeza de que estás haciendo algo con sustento, hace que se confunde el término. Para muchos, culturas es aquel estudioso que es el muy culto, cultura es el que sabe de arte, el culto o el ligado a la cultura es el que estudia las culturas azteca, egipcia. Entonces hay muchos conceptos que se quedan a la mitad de lo que es cultura y no tener un concepto contundente que lo entiendan todos, que se apropien de él y que asuman los procesos y productos culturales como conocimientos de causa, así que se te dé cuenta de todo. Y por eso es que incluso comentaba aquí al maestro de que prácticamente es un concepto personalizado porque tiene que ver también con la cantidad de conocimientos con los que cuenta uno que son como herramientas también, en nuestro caso como cubriendo la fuente cultural y acá los compañeros. Pues nos enfrentamos actualmente, incluso tú, pues yo me imagino que te topaste también o te enfrentaste con esta divergencia primero digitalizada de los medios electrónicos, del internet y ahora incluso te podemos considerar como, luego me decían ahí, es que es la competencia de estos chavitos que ya salen con sus cámaras en los teléfonos y todo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos, los que estamos digamos como ya inmersos dentro de la profesión, pero nos enfrentamos a esto? Hay que sumarse, hay que sumarse, hay que sumarse, porque además ahí estamos lentos, fíjate, yo en el equipo que de manera informal nos vemos, cubrimos la principal actividad cultural que se da en la Ciudad de México y donde podemos viajar, los principales protagonistas del periodismo cultural, soy el único que tiene página. ¿Cómo que es? Muchos le meterán al Facebook y luego de repente hacen algo periódico. Aquí está mi reseña de que cuando ven que no hubo ni uso ni beneficio, adiós, ya no lo vuelven a hacer. Hay que usar las plataformas al beneficio, ¿verdad? Hay que usarlas, hay que buscar que sean factibles, de que generen una retribución económica. Hay que pensarlas así, porque haces un trabajo que tiene un valor, si no haces desde la perspectiva que aquí hemos hablado, con un concepto muy claro de cultura y que tiene que ver con la utilidad que tiene un proceso o un producto cultural para el público, pues estás hablando que le estás dando algo útil y eso tiene un costo y tiene un precio. Entonces hay que pensar que el trabajo que se hace tenga en el momento que se valore una cotización. Dale el valor a nuestro trabajo, ¿no? Yo no sé si pueda costar miles, millones o cientos de miles, pero un valor tiene y que retribuye lo que haces. Casi que me estás dando aire, ¿no? Porque oxígeno, porque pues realmente era como una de mis jugadas. Yo soy periodista, pero soy independiente. Entonces es, ok, pues yo tengo aquí un producto, ¿no? Este es lo que yo hago, ¿no? Este, pues es utilizar las plataformas para que trabajen para mí y no yo para ellas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y mira, este caso que yo les planteaba de esta familia que de repente se les hace un ingreso de apotentados millonarios, un ejercicio audiovisual que me pusieron sin esa intención y de repente se genera, hay que estar con el dedo en el rindón para que en los conteos culturales uno esté insistiendo porque eso sucede. Yo estoy seguro que debe suceder con los que lo hagan, ¿no? Entonces yo no quito el dedo del rindón, yo lo que puedo... No sabemos ricos con YouTube, van a algún momento, amigos, se los juro. Es un fenómeno de retribución económica y profesional que nadie lo tiene medido. O sea, muchos pierden de vista que hay gente que está ganando 70 mil, 80 mil o 400 mil pesos mensuales La viralización, ¿no? Por generar comunicados a los mensuales a partir de YouTube, ayudados de sus propias redes. Pero es una realidad. ¿Qué lo va a generar? No sabes. Pero si uno está convencido que tú tienes un contenido que ayuda a los otros, puesto en una plataforma audiovisual, pues hay que hacerlo hasta descubrirlo y hasta pegarle. En primera porque le va a ser útil a mucha gente y enseguida te va a dar un sustento. Que nos dé comer, amigos. No, bueno, y aparte aquí abordó algo muy importante. O algo importante. Ya no es muy importante porque estábamos hablando sobre el lenguaje precisamente, ¿no? Sí, sí está bien dicho. ¿Sí está bien dicho? Lo otro que hubiera dolido es que dijeras bien importante. Ah, bueno. Pero muy importante. Muy importante. Está bien dicho. Gracias. Y no córtale. No, pues el hecho de trabajar con calidad, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me dispuse y dije, bueno, ok, este es mi objetivo. Entonces, yo voy a tratar de hacerlo con calidad. Los que han visto mis videos, trata uno de proyectar un lenguaje. Pero lo importante es, si ustedes nos están viendo, muchachos, a lo mejor que están empezando, ahora sí, en este argot periodístico-cultural, es empezar con calidad, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo claro, hacerlo atractivo. Fíjate que yo llegué a escuchar a un director que hubo en Canal 22, que él estaba convencido, ¿eh? Que si él producía un programa que fuera importante, no importaba que lo vieran cinco. Que ya por eso valía la pena. Ojo. Una persona que está en esa posición como servidor público, está absorbiendo un presupuesto público generado por los impuestos de todos. Cuando le da cabida a un programa importante, que por más importante que vea lo del cinco, algo no está haciendo o algo dejó de hacer. Que además de que sea importante, tendría que ser atractivo. Sí. ¿Por qué razón? Porque ese contenido tiene que ser útil. Y porque te estás llevando el dinero de la gente. O sea, su sueldo, su producción, el sustento de un canal público, lo dan los impuestos de todos. De todos. Entonces, quedarse convencido de que si lo ven cinco no importa porque es importante. Importante es que a él lo haga atractivo, además de interesante. Entonces, eso ya se lo puede plantar cualquier bloguero, cualquier youtuber, cualquiera. Puedo decir, luego voy a mostrarles algo que es importante y útil, pero además atractivo. ¿Cómo? En esa lucha estamos todos. Sí, entonces no podríamos perder la esperanza de que, en mi caso, o en el caso como de todos ahorita, y en el día es no perder la esperanza de que hay público que sí ve cultura y que además quiere ver algo atractivo. Mira, con la definición que traté de impulsar aquí en esta tarde, te das cuenta que no es que vayas a descubrir qué puede ser importante. No, las cosas importantes están. Ahora vamos a abordar un tema donde te darás cuenta que no sabemos que el arte o algunos procesos o productos culturales satisfacen una necesidad que no sabes que la tienes. Hasta que lo ves. Hasta que lo experimentas. Entonces, pudieras verlo y verlo y verlo y no sabes que estás en el proceso de satisfacer una necesidad en que te hace sentir bien y todavía no descubrir que eso lo puede. Así de misterioso es el proceso y el producto cultural. ¡Wow! ¡Qué importante! Entonces, decirle a la gente que te sientes bien o te sientes distinto porque acabas de pasar un proceso frente a un producto cultural, cultural y artístico. ¿Cuál? Y revelarle que eso fue. Entonces, con conocimiento de causa va a regresar a ver otras cosas. ¡Claro! Te haces una comunidad, ¿no? Pero hay que desenredarle eso. Es ahí la importancia del periodismo cultural, que no se ha dedicado a hacer eso. No lo hacemos. Esperemos, esperemos romper el molde al maestro. Oiga, pues ya para finalizar, pues estás impartiendo estos talleres y ya me imagino que tienes tiempo en esto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en el gremio cultural periodístico? En pañales. Sí. Yo diría, ¿tienes más? Yo diría que todavía no hemos nacido. Pero ya no ha visto mis videos. O sea, que lo vea y ya lo podría diga. O hemos malnacido. O sea, si nos falta, entonces. Por todo. ¿Cuál sería como esa deficiencia que podrías disfrutar? O sea, no con el sentido peyorativo, pero hay deficiencias, muchachos. No, bueno. Pensar que porque estás en cultura eres de los exquisitos. Ah, claro, el estatus, ¿no? Porque hablábamos un poco de este, como bajarlo del pedestal, yo creo que sería como lo más propicio. Yo, de parte de algunos colegas, he oído expresiones que son totalmente despertivas de ciertas expresiones culturales o artísticas. Subidos en el pedestal de que yo solo lo exquisito. Sí, claro, sí. Entonces, cuando ves esas cosas y cuando esa persona tendría que hacer, porque los que son totalmente ignorantes de las expresiones artísticas y o culturales, no hace porque se interesen en eso, sino dice, hombre, a mí me hace falta un poco de baj en este momento, espérame, o sea, ¿por qué no le dices a la gente cuánto le puede dar baj? ¿Por qué? ¿Y quién era? ¿Y qué hacía? ¿Y qué hizo? ¿Y qué no? Hay infinidad de gente con esa posición, ¿no? Yo me acuerdo que en una reunión en Guadalajara, a partir de una feria internacional de libro, una persona que estaba invitada dijo, mi hija no tiene futuro, dijo, pero ¿por qué dice eso? No, no, al contrario, es una erudita en las artes y ya no tiene con quién platicar. ¿Por qué no tiene con quién platicar? Porque nadie la entiende. Entonces dijimos, oiga, ¿y no se puede convertir en una difusora de lo que sabe y otros no? Claro. Eso podría ser, ¿no? Claro. Pero hay que bajarse de ese pedestal del sabelotodo, que no tiene cuantos porque solo ya sabe mucho, a tratar de compartirles a otros lo que sabe, o lo que ha descubierto de eso que sabe. Eso es un cambio de actitud total. Y lo malo es que esa actitud la tienen muchos que se dicen periodistas de la Fuente Futura. Son para ustedes, ¿eh? Yo tuve un jefe que se preocupaba por cómo decíamos algo, porque lo ve a escuchar una crítica de arte que era su amiga. Ah. Entonces dice, oiga, no quita eso porque si lo oye fulana de tal, se va a quitar. Va a ser el intipado, ¿no? ¿Por qué te preocupas por ella que sabe y que tiene todos los recursos para entender eso y no por los que son totalmente ignorantes de lo mismo? Pero era quedar bien con su amiga, la crítica. Pues yo creo que entonces la finalidad es llegar a ese público. Pues es que la verdad, yo creo que es eso, yo hago lo que hago porque quiero que los demás, que a lo mejor no tienen a la mano, ¿no? El ver un concierto, el estar sobre una obra de teatro, en las exposiciones, pues lo vean desde una perspectiva, pues no puede ser lo común, pero ¿cómo podríamos? Pues mira, ver qué fibras sensibles tiene que le pudieran tocar, y hablo de fibras emotivas o intelectuales que le pudieran tocar el hecho que le vas a difundir. De emoción. Yo te aseguro que hay mucha música barroca o antigua, que nadie la conoce y se la pone, se la pone, se la pone, ¿qué bonita música? Sí, exactamente. ¿Quién de los periodistas culturales se ha dedicado a decir, ¿te suena el binomio? Es una marca de un amigo. No, 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 era un italiano, tal, 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 que componía porque su escena era fulano, tal, y entre las cosas más sonadas, ¿dónde está esta cosa? Que a lo mejor alguna vez le escuché en un comercial, o en algún video, pues era de él. Y así como esa tiene otra forma, entonces le abres una puerta y le entrega una de tantas expresiones creativas, creativas de los procesos y proyectos culturales que de otra forma no le llegan. Ok, bueno, pues ya no te voy a quitar mi tiempo porque vas a seguir la clase de amigos. Bueno, pues bueno, ahora sí, un mensaje final para los que nos dedicamos a esto, quieren dedicarse a esto. No digo hay mucho, hay todo por hacer, lo que se ha hecho hasta el momento no es suficiente y hay que buscar formas efectivas de hacer entrar en contacto al producto y proceso cultural, sea artístico, no, con el gran público y mostrarles que eso satisface necesidades que desconocemos, lo que nos ayuda mucho. Ahí está, y voy a agregar, es muy necesario que lo hagan, háganlo, porque sí, es necesario difundir un poco más esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, es un honor para mí. Gracias. Vamos a seguir, amigos. Gracias.